... Y así es, la ciudad de Concordia en esta nueva etapa que se ha propuesto mirar el río y recuperar este paisaje maravilloso que tenemos los concordienses, bueno, está trabajando muchísimo, hay un ente que se ha constituido precisamente para llevar a cabo toda una tarea muy importante en este sector de desarrollo y estamos justamente con el presidente del ente Costanera, Armando Gay, bienvenido a Paralelo 31, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenido a ustedes también a esta zona que es tan linda y gracias a Dios las tenemos las concordienses. Decíamos recién que se ha constituido un ente, bueno, vamos a contar un poquito cuál es la función que tienen ustedes, desde cuándo están actuando y bueno, para qué se ha conformado todo esto, ¿no? Bueno, este es un ente autárquico de la Administración Pública Municipal que se creó y hemos tomado posesión allá por abril del año 2010 y bueno, está constituido por un directorio de 11 miembros los cuales tienen funciones iguales dentro del directorio todos, zona de honor y uno de los objetivos es administrar, gestionar, explotar, promover y dirigir todo lo que sea a la zona que comprenda el área costanera de Concordia. Qué bueno, ¿no? Porque no solamente hemos recuperado el espacio físico que realmente le ha hecho muy bien a la ciudad, hace muchos años que veíamos un deterioro que parecía que no tenía solución y bueno, de repente logramos tener este hermoso paseo y bueno, ahora hay todo un grupo de gente que le va a poner toda la energía, ¿no? Para que esto no sea simplemente un lugar para mirar, sino que acá van a suceder muchas cosas se viene una época espectacular, así que a disfrutar de esta costanera que tenemos. Totalmente, comparto todos tus dichos esto era una deuda pendiente que tenía la ciudad de Concordia y justamente Gustavo Bordet y la gestión de él se propuso volver a recuperar y volver a poder mirar el río y en eso estamos, de a poquito se ha ido avanzando yo creo que en este momento estamos en un 50% de lo que tenemos medianamente planificado y la verdad nos ha sorprendido muy gratamente el grado de concurrencia que tuvo este verano pasado y durante todo el año, ¿no? Esto es algo muy dinámico, ¿no? Vemos que por ahí los turistas que llegan se sorprenden de la costanera que se ha logrado concretar aquí y además porque la obra como que sigue avanzando y todo un trabajo impresionante que se está haciendo a la vera del Mansores que va a estar totalmente integrado porque la estética es la misma el paseo va a continuar y bueno, aspiramos los concordiencias a que también en un futuro continúe en una próxima etapa para que toda la costa concordiense sea revalorizada en este sentido. Así es, yo creo que el plan de revitalización ambiental de la cuenca del Mansores está en su primera etapa, se está terminando ha quedado muy muy bonito y bueno, se va a anexar a esto y ya próximamente se está planificando para continuar el paseo costanera hacia el norte. Dentro de eso estamos trabajando, vamos a intentar siempre y cuando den los números dentro de lo que sea el aspecto económico poder seguir planificando y avanzando en esto que es un desafío para todos y más que nada es una obligación que tenemos nosotros que estamos a cargo de esto. Bueno, la gente de Concordia, ¿cómo puede hacer para hacer suyo este lugar? ¿Para revalorizar? La obra ya está, hay un equipo de gente trabajando lo decíamos, bueno, ¿qué pueden aportar los concordienses como ciudadanos? Yo creo que la gente principalmente ha tomado conciencia de la magnitud de la obra que se hizo y poco a poco van colaborando viendo el trabajo que se está haciendo el esfuerzo que ha puesto el gobierno municipal y poco a poco van acercando ideas, van cuidando las cosas se van proponiendo avanzar junto con las obras que se están haciendo y eso creo que es muy gratificante para nosotros más que nada porque nos da fuerza para seguir trabajando aún más. Armando, si te parece vamos a dejar planteada esta primera entrevista digamos como el inicio, bueno, de un seguimiento si se quiere, ¿no? Vamos a tener mucho todavía por mostrar seguramente dentro de muy poco ya vamos a estar con acciones con mucho movimiento, sabemos que ustedes le han dado un toque cultural también importante a este paseo así que bueno, si te parece vamos a ir nosotros con nuestras cámaras también registrando paso a paso todo eso y haciendo que la gente se involucre, ¿no? con este lugar que ha sido tan importante para la historia de Concordia y hoy lo recuperamos de cara al futuro. Por supuesto, la verdad le agradezco a ustedes ayudarnos a poder transmitir y poder promocionar esto que tanta falta le hace a Concordia y bueno, viene la temporada estival que es la temporada fuerte que tenemos en esta zona así que vamos aprovechando de todos los sectores planificando tanto la parte de parquización, de eventos todo lo que sea desarrollo cultural, económico y bueno, la verdad estoy a las órdenes y lo que necesitan estamos siempre dispuestos para todo eso. Bueno, muchas gracias y esperar que baje el río, ¿eh? Aquí abajo tenemos un banco de arena espectacular que ojalá que podamos disfrutarlo este año también. Sí, es una playa muy linda yo creo que va a haber algunas novedades para esta temporada así que los invito y los espero que anden por acá enseguida.